A diferencia del cine, en Roma no hay crisis de teatro, a juzgar por lo que se ve. Entre los más importantes podemos citar el Giulio Chessere que presenta El prisionero de la segunda calle con Alberto Leonelo y Erika Blanc y para dentro de poco Aire de Continente, una divertida comedia. En el Eliseo prosigue con éxito primera página con Mónica Vitti, sucesivamente asistiremos a Navarro con otro actor de cine, Hugo Toñazzi. El curino presenta con éxito Mercante de Mentiras y ya se anuncia en el 99 la desgracia de Polichinela. En el Sistina siguen los conciertos de música ligera, después de Franco Batiato está por llegar Lucho Dalla y Gianni Morandi para pasar a la comedia con Bramieri. El Brancacho que está destinado a los conciertos sinfónicos, sobre todo con famosos solistas. En el Delearti, en América, hace tiempo que lo hacen y después tendremos una obra de Pirandello, Vacaciones de la Tortura. Como se puede notar, muchos actores de cine han vuelto al teatro. Paula Gassman, María Ángela Melato, Mastroianni, Virnalisi, Claudia Cardinale. Se calcula que los teatros en Roma que están en actividad son 60 o 65. María Rosario Maggio, ¿y cuál es el momento actual del teatro aquí en Roma? Yo creo que el teatro tiene su sitio muy bien ahora, porque antes, unos cinco años, había un boom de televisiones porque han nacido todos los canales privados hace unos 10 años. Y el teatro ha sido lo que el cine ha perdido, la gente empezó a ir en el teatro. Ahora hay un equilibrio, yo creo, bastante justo. El público que sale quiere ver una buena obra de teatro o si se queda en casa quiere ver buena televisión o un poquito más en crisis me parece el cine en ese momento, de verdad. Yo hice una obra de teatro con él, La Santa, encima de una escoba, que va a devenir película y enero vamos a rodarla en Cinecita. Y eso es maravilloso porque desde el teatro se vuelve al cine. Y tengo una oferta también de una obra de cine inglés que se va a actuar en teatro aquí en Roma en el Quirino en abril con Sergio Fantoni. Y entonces, ¿ves? Puede ser que al fin un actor, lo importante es que sea un buen actor y lo mismo vale por un director. Para el director. María Rosario, entre las obras de teatro, La Gata Ceneréntola. Una grande obra de Roberto de Simone. Yo he trabajado con él hace años y es genial, absolutamente genial. Yo creo una de las obras más importantes que ha producido la Italia. Yo lo he visto nacer, puede ser, porque yo estuve trabajando con Roberto de Simone hace unos ocho años, alrededor de la temporada de la Lozana Andaluza. Cuando he vuelto, trabajé con él y no estaba tan conocido. Y ahora es director del San Carlos de Nápoles. Hace música como un grande. Es un grande director y composidor. Yo deseo a Roberto que pueda llegar a México, a los Estados Unidos, porque es una obra fantástica. Muy agradecida, María Rosario Mayo. Esperamos verte en México porque creo que hay un proyecto para muy pronto viajar a México. Muy pronto. Después de mi programa increíble, yo quiero de hacer una segunda serie. Ya tengo unas cosas encima del pueblo de los Huichol, con Bram II y Don José Matsúa, en una parte de ese programa. Pero quiero de hacer una documentación especial y volver pronto a México que me guste. Y además dicen que es un país de Capricornio. Y yo soy Capricornio. Capricornio. Hasta la vista, Capricornio. Hasta la vista. Capricornio.